Buenas, soy Tres Adictas, me acabo de leer el capítulo 337 de Okunogiro Academia y estoy... Uff, estoy, estoy... como que... Como siempre si quieres ver mi narración, directo en Twitch, no hayáis que ver en la descripción, ya sabéis como va. Os dejo un clic de mi narración para que veáis cómo es la narración y esas cosas. Estoy... pensativo, mucho. Mucho, en serio, este capítulo me ha dejado bastante jodido, en muchos aspectos, pero sobre todo por lo que puede pasar, más de lo que ha pasado. El capítulo simple de Deku los pilla, ya está, ya no hay mucho que decir. Ha estado bien, ¿no? Y es que está tan... ¡Ah! Odio algo, ¿vale? Odio que este pavo, el autor, pueda hacer una evangelización tan buena. Ya, ¿por qué? Por Enderborn, sí, sí. Por el puto... Es que aún no me entra en la cabeza cómo este pavo puede hacerme algo como esto, que es posiblemente la mayor plaga, cáncer, enfermedad que tienen los mangas actualmente. Que es evangelizar a un villano. Es una puta enfermedad, es el puto datebayo, ¿vale? ¡Uf! Pero luego, algo que él mismo hace, que está en su puto lore, la caga con Enderborn. No me entra en la puta cabeza. Ese puto error, es que no me entra en la puta cabeza. Esa puta mancha en su manga no tiene sentido. No tiene puto sentido. Es que no tiene puto sentido. Porque desde ahí, aún no ha cometido errores, pues así... Creo que hubo uno más, pero era una minúsculidad que no molesta mucho, ¿vale? En serio, no ha cometido errores, el cabrón. Y me cabrea, es que me cabrea, es que me cabrea, es que me cabrea, es que es como un... Pero bueno, a ver. Y aparte, es que, ¿cómo empieza el capítulo? Es la hostia, ¿vale? Tenemos a Davi diciendo, oye, si tu herramienta, amigo, se va a la puta, ¿qué hacemos? ¡Ah, tranquilo! ¡Halo a par! Básicamente le dice. O sea, me encanta cómo habla. O sea, ¿qué es lo que hace si un encendedor barato deja de funcionar? Y tiene éxito guay. Y si no, pues, meh, a la mierda. No es más que una herramienta desechable. Es como, all for one. All for one, tío. All for one. Como, 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 como... ¡Guau! Es una puta maravilla de... Lo digo en serio, es una puta maravilla de villano. Es maravilloso. Es que, como me hagan un muzan, mataría al autor. ¡Otra vez! Eh... Pero lo mejor es que los malos de la historia son los padres. Aoyama no tiene la culpa de nada. Es lo mejor. Por eso se puede evangelizar. Porque en sí, él estaba protegiendo a su familia. Estaba protegiendo a sus padres. Y los padres en ningún momento... ¿Cómo decirlo? Están de acuerdo con lo que pasa. Eso es lo bueno. Esto se puede evangelizar. Por eso puede evangelizarlo. No es como Shigaraki. Es como Shigaraki se va evangelizando. Me voy a acabar en su puta madre. Es que es que no puede. ¿Vale? No puede ir a hacer que a Shigaraki. No se puede. Por mucho que rebusques en la mierda. Solo era un niño. Su padre. No puedes. ¿Vale? Tiene demasiada mierda Shigaraki para que se perdone. ¿Vale? Y después de esto... Aoyama nos cuenta cómo eran sus padres. Padres eran unos pijos asquerosos. Básicamente. Sus padres son unos putos pijos asquerosos. Viviendo en lujo siempre. Ricachones de mierda. Y cuando tuvieron a su hijo y vieron que era alguien sin don. Que es lo peor que te puede pasar en este puto mundo. Seguía secas. O sea. ¿Cuánto era? ¿El 80% del mundo tiene dones? O sea. Literalmente no tener un don. Significa que eres un homo neandertal. ¿Vale? Esto es la evolución de la especie. ¿Vale? Así que. Básicamente. Buscaron el mercado negro y le dieron un don. El cabrón de Alforwan. El cabrón del puto Alforwan. Le dio un don que ni siquiera era compatible con su cuerpo. El cacho de mamón. Pero. Los padres fueron los que le dieron ese cinturón. Para que no se jodiese. No le replicaron a Alforwan. No, no. Y así estaban contentos. Pero. Alforwan no iba a dejar esto sin esto. Y por lo que puedo ver por las imágenes. Parece que Alforwan se comenta telepáticamente. Sí. Tal cual. O sea. Alforwan puede comunicarse telepáticamente. Con Aoyama. Por pelotas. O sea. Por eso. Que mucha gente me dijo. Que disparaba un rayo láser al cielo. Para avisar donde estaban. Lo cual es. Tendría que revisarme el manga. Pero es como. ¡Eh! ¡Sospechoso! ¿No creéis? Sería muy, muy, muy sospechoso. Simplemente parece que Alforwan puede comunicarse telepáticamente. Lo cual es absurdamente roto. Pero bueno. Es Alforwan. Es que no me. Es como. ¿Qué poder quieres? Es como. Alforwan es absurdo. Lo digo en serio. Alforwan está demasiado. No tiene sentido. Lo digo. Lo voy a repetir. Actualmente. Alforwan. La única forma de ganarlo es con Eri. O sea. Tienen que hacer. Yo que sé. Estilo. ¡Bomba! ¡Bomba Loli! ¡Flash! La danza así. Y lo mata. Porque es lo único. Bueno. Y que no le quite el don. Que no le quite el don. Alforwan a Eri. Que entonces ya la hemos cagado. Me encanta. ¡Oh no! Quiero tener el. 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 El Star and Strips. Sí, sí, sí. El nuevo orden. No, no, no. Quiero la puta niña, tío. Puta insta kill. Y aparte. Si lo cuidas bien. Puedes autocurarte. Es un puta loli de mierda. Que rota está. Pero bueno. Podemos ver como. Como le ha llamado en diferentes ocasiones. Cuando atacaron por primera vez la U. Que le dijese cuando se separen. ¿No? Que cuando. En el campo de entrenamiento. Dime dónde está. Y ahora mismo también le ha dicho. Cuando. Le ha dicho que. Aísle a Midorilla. Entonces. Aoyama. Dice. Que cuando le dio la carta de Deku. Y. Supo que él tampoco tuvo don nunca. Lo destrozó por dentro. Tal cual. Lo destrozó por dentro. Eso fue el peor golpe que le podían dar. Porque su. Escudo. Su. Escusa por hacer esto. Era que. Era. Era algo que no podían entender. La gente. ¿Vale? Aoyama se escudaba en esa. En esa. En esa. En esa. En esa. Pequeño. Esto de que. Soy. Alguien que no tuvo más opción. Soy alguien sin don. ¿Vale? Soy. Alguien. Secas. No tenía opción. Una excusa de mierda. Pero es la que usaba para. Hacer lo que hacía. Sin. Suicidarse. ¿Vale? Por los remordimientos. Pero claro. Cuando yo la carta. Simplemente ya lo voy a más. Entonces va a meterle un láser a Deku. Pero. Por fin tenemos una escena guapa. De la puta. Invisible. Elgardo. ¿Por qué? Porque llama lanzar rayos de luz. ¿Qué hace la linda niña? Controla básicamente. Bueno. Distorsiona la luz. Y tenemos un primer puto vistazo a la chica invisible. Por puto fin. ¿Y qué quieres que te diga? Waifu. Preciosa. Preciosa. Y no se ve. O sea. Cágate. 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 Ya me estoy imaginando fanarse también. Ya da solo con la cara. Cágate. Pero bueno. Algún día. Espera. Y me encanta porque. Lo que le dice lo destroza aún más. ¿Vale? La invisible Gardo. Lo destroza. O sea. Todo ese. Pudimos haber muerto. Todo Japón está caído en el caos. Y le dice. Tuviste el descanso de sentarte en la misma aula que nosotros. Dormir con nosotros. Es como un. Au. Literalmente lo destroza. Lo puto destroza. Los padres intentan defenderlo. Porque es su culpa. Entonces Deku los atrapa. A todos tres. En un momento. Los lleva. Con todos atados. Tenemos a la policía. Y les cuento otra cosa. ¿No? El mundo. Y terminó siendo manipulado. Diez años. Y dice a los alumnos. De que se vayan. Pero está toda la clase ahí. Sin poder. Lo que me hace. Incapié. Es que la más afectada es Mina. ¿Vale? De todos estos. La que parece más afectada. Es Mina. Lo cual es. No sé. No sé. ¿Por qué? O sea. Mina siempre ha sido la más sentimental. ¿Vale? Es entendible que Mina sea la más afectada aquí. Porque Mina siempre es la más. La que tiene más sentimiento. La que menos se controla. ¿Vale? Pero. Debería estar Momo. ¿Por qué? Recordemos que Momo es la subcapitana. Momo. Tiene todo lo que pasó por la guerra en su parte. Fue. La que le dijeron todo esto. Y recordemos que Night. Bueno. La profesora Night. ¿No? No me acuerdo el nombre completo. Night Wild. Night. La profesora suculenta. ¿Vale? ¡Murió! ¿Vale? En toda esa guerra. Momo debería estar más hecha mierda. Y no vemos en ningún momento a Momo. ¿Vale? Todos están afectados. Aquí. Hay un momento en el cual se ve. Pero está con. Con Kirishima. No le están como mucho foco ahí. Pero bueno. Y entonces los padres lo cuentan. Básicamente. Básicamente cuentan que no saben nada. Solo que tenían que seguir órdenes. Y si no lo hacíamos. Los mataba. Y básicamente. Demostró que los mataba. Porque cada vez que alguien no hacía caso. Alfor One. Hacía esto. Lo cual es tan tan maravilloso tío. Que bien está escrito Alfor One tío. Que puto hijo de perra. Me encanta. O sea. Es como. No hay fallos en ese personaje. Es que es enfermizo. Es buenísimo. O sea. Puto mierda de persona. Qué bestia. Es. O sea. Cómo hacer caso. Es que cada vez que Alfor One hiciese Alin esto. Pum. Lo mataba. Y así demostrar a la gente que. O me hacéis caso o mato. Es. Es maravilloso. Y me encanta como los padres defienden a su hijo. Porque después de esto. Es así. Él no tuvo la culpa de nada. Fue por dejar a sus padres. Como. Es muy entendible. Esta. Me encanta. Me encanta esta situación. Porque. Es una cabeza de turco. El pobre. Es como. Es horrible. Es como. Es horrible. Es maravilloso. Se siente súper mal. ¿Vale? Pero Deku tiene que sacar la evangelización. ¿Vale? Y nos hace recordar que. Aoyama. Ayudó a Tokoyami y a Kachan. En el entrenamiento. No con su rayo láser. Y. Cuando le dijo. Cuando le dejó el queso. Tampoco fue por Alforwan. No. Aparte. Luego nos hacen ver a la. A la. A la. Mierda. A la del francotirador. ¿Vale? A la heroína. Coe. Incluso cuando está siendo controlada. Nunca. Dejaba su mentalidad. Y. Básicamente. Le deja que. Le coja la mano. Y es algo muy. Jodido. ¿Vale? Es algo muy jodido porque. Es. Lo voy a decir tal cual. Esto es. Sasuke bien escrito. Es. ¿Sabéis lo de Sasuke? Naruto ¿no? Es todo. Que mal está hecho Naruto. Me cago en la puta. Eeeh. Pero es así. Es así. Básicamente. Es una evangelización. Pero es como. Es entendible. Y es lógica. Y es. Jodido. Pero claro. Es que le puedes echar la. No le puedes echar la culpa. Dio. Es que la culpa es de Alford One. Es. Es maravilloso. Pero a la vez. Traicionó a todos. Para defender a sus padres. Sí. Es entendible. Pero no. No se puede. Claro. Y aparte. Es que aún tiene. Aún tiene técnicamente. El. 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 da igual lo que penséis. Para que Alford One sea un mejor personaje, debería matarlos. ¿Por qué es lo que ha dicho al inicio? Lo que ha dicho al inicio del capítulo es ¿qué haces con un mechero desechable? Tirarlo. Destruir. ¿A Seikas? Y es raro que no lo haya hecho aún. Es raro que no lo haya hecho aún. Sería el primer personaje que muere de los principales de la clase. Y eso sería... ¡Hostia! Es como... Obviamente ni de coña. Me puedo pasar lo que quieras que no lo matan ni de guasa. Pero es ni de guasa. Pero sería la hostia. Para poner un poco de tensión verdadera. ¿Quieres poder tensión verdadera? Mata a un protagonista. Mátalo. Sería la hostia. Es como... ¿Ahora sí cuándo tienes tú? Entonces me creo que la Knight esté muerta. Porque aún no me lo creo. Nagan tampoco murió y explotó. Pero bueno... No sé. También es que hacer esto... Hay que pensarlo. Hacer esto público que la policía haga que el traidor sea uno de los alumnos de la UA sería horrible. No puede hacer esto público. Ya están las cosas tensas para que encima digan que uno de nuestros niños era un traidor desde el principio. Claro, es muy jodido lo que puede pasar ahora. Es muy jodido y no se... Y no hay nada que digas tú como... Bueno. Todo, todo. Lo que puede pasar es brutal. Alfor One puede hacer un Kabuma o Yama. Lo que no quiero que pase es que lo perdonen, tío. Sinceramente. Por muy bien que esté hecha la evangelización y todo lo que tú quieras no puedes perdonar esto porque... Técnicamente no había nada malo. ¿Me explico? No puede haber no castigo a esto. Es una pura tradición. Es que lo que ha dicho lo que ha dicho Invisible Girl tal cual. ¿Cómo se atreva o Yama a hacer lo que ha hecho? A traicionar a todos. ¿Y supone que tenemos que perdonarlo porque lo hacía por sus padres? No. No. Y aparte, si hacen... Es que estoy oliendo a Shigaraki. Estoy oliendo como el capullo de Deku va a evangelizar a Shigaraki y me voy a cabrear. Es que lo estoy oliendo. Y ahí está antes. No puedes evangelizar a Shigaraki. Me da igual lo muchas mierdas que le busques que fue Alfor One quien lo controló. Me da igual. Me da igual. No. Es imposible. ¿Vale? No sé. No sé. Decidme veces en los comentarios, tío. Debo. No sé. No sé.